José María Félix Soto, instrumenté el famoso, que hoy le llaman plan de beneficios. En un principio se llamaba promociones y beneficios laborales. Yo fui a Sonora y a Durango a estudiar lo que allá lo tenían y lo traje a Baja California. Lo elaboré junto con José Luis Noriega, que era el oficial mayor en aquel entonces. Y se elaboró el famoso plan, que no es otra cosa más que aprovechar la ley del impuesto sobre la renta que permite que se distraiga, decirlo en términos sencillos, un poquito, un poco del impuesto, que lo retenga el patrón, como en este caso el gobierno del Estado, y se dedique a un beneficio social. Ese era el plan de beneficios. Se puso en marcha en la primera quincena del mes de septiembre de 1985-86. Chema Félix Soto.